Reclamamos hoy nuestros derechos humanos, que nos permitan conocer el destino final del Cuerpo de Amparo. Necesitamos saberlo con seguridad para que, aunque recuperemos los restos en una bolsa de plástico, una caja de cartón o una urna de hojalata, podamos decir, ahora acabaremos con nuestras propias manos una tumba definitiva. Y efectivamente nosotros en este momento a nivel familiar estamos pasando por un proceso humano muy difícil, muy difícil, no podemos hablar de duelo porque hasta que no se encuentren los restos de Amparo, tanto los hijos como los padres de Amparo están privados de esa posibilidad. Entendemos que ya en ese momento hay una persona que sí sabe dónde están y bueno, y hay que encontrarla, ya está. Es un tema humano, la familia está completamente destrozada y es algo que va empeorando, ¿verdad? Es algo que lejos de cerrar la herida, cada vez la herida es más grande, es más doloroso y la está desintegrando en todos los sentidos, ¿verdad? A la familia.